1, 2, 3, 1... Lo que dijimos no estaba bien Y cierra los ojos para ver Venimos desde tan lejos Para conocer Parte de este camino Que no estaba bien Hicieras los ojos para ver Y avanza Segura Que está bien Hicieras los ojos para ver Hicieras los ojos para ver Y avanza Segura Que está bien Gracias por ver